Cuando buscamos el nombre de Pablo Escobar en los libros de historia o en Google, lo primero que siempre nos aparece es su figura como uno de los mayores, por no decir el mayor narcotraficante de Colombia, pero lo cierto es que también fue uno de los criminales más sanguinarios del siglo XX, mientras que Amado Carrillo Fuente, mejor conocido como el Señor de los Cielos, fue un conocido narcotraficante mexicano. Su apodo lo ganó luego de que estableciera un puente aéreo entre México y Estados Unidos para luego romper récord en la marca de introducción de cocaína. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta si verdaderamente murió en aquella operación que se supone provocó la muerte. Antes de continuar con el video quiero invitarles a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que así no se pierdan ninguno de nuestros videos. Hoy en Huellas sin la Historia hablaremos de aquella vez que Amado Carrillo Fuente, el Señor de los Cielos, le robó a Pablo Escobar. Por muchos tiempos se habló de ello como un mito, pero sí, Amado Carrillo Fuentes, el apodado Señor de los Cielos y jefe del cartel de Juárez, traicionó a Pablo Escobar al robarle 12 toneladas de cocaína. La historia fue confirmada por el asesino confeso John Jairo Velasque alias Popeye en febrero de 2013. La osadía estuvo a punto de detonar una guerra entre su organización criminal y el cartel de Medellín ante los deseos de venganza de Pablo Escobar. Sin embargo, era justo en ese tiempo en que las autoridades de Estados Unidos y Colombia lo tenían en la mira. Quienes han conocido la historia de Carrillo aseguran que fue uno de los primeros en establecer la alianza formales con los carteles colombianos. La relación entre los dos capos inició en el 1988, cuando los envió de cocaína que Pablo Escobar hacía hacia Estados Unidos. Estaban en la mira de todos, por ello necesitaba establecer una nueva forma de mover el producto. El mexicano le ofrecía una ruta para transportar la droga por mar, sin mencionar que también ponía a su disposición la flotilla de aviones que lo hizo famoso. La relación con Escobar y su gente iba bien hasta que en 1991 se entregaron a la policía para ingresar a la catedral, una prisión que había sido construida por él. Estando nosotros en la catedral, Amado Carrillo le robó al patrón como 12.000 kilos de cocaína. Esto lo hizo en alianza con el cartel de Cali, que estaba en guerra con nosotros. Allí se terminó la sociedad, recordó Popeye. El patrón estaba financieramente muy golpeado y quería una guerra contra Carrillo. Era complicado, teníamos guerra con el Estado, con los paramilitares y con Cali. Enfrentarse con el Señor de los Cielos hubiera significado para Escobar abrir un cuarto frente. Ese fue el inicio de la consolidación del capo mexicano hasta su muerte en 1997 en una mesa de operaciones durante una cirugía estética. Después de la traición a Escobar, el Señor de los Cielos estableció una alianza que parecía sólida con el cartel de Cali. Pero tampoco terminó bien, luego de que en 1993 los colombianos atentaran contra Carrillo y su familia en el restaurante Valley High de Ciudad de México, donde murieron tres guardaespaldas y dos comensales. Con Escobar y con Carrillo muertos, sólo queda el testimonio de Popeye, que da fe de la hazaña del Señor de los Cielos. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a nuestro canal para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos.